Ante todo, gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un video sobre un demake de estos que suelo traer al canal, en este caso es un demake del juego Super Smash Bros. de Nintendo y es un juego que no es un juego para ninguna plataforma de Nintendo, es un juego para Windows pero intenta imitar el look and feel de la Game Boy, el juego se llama Super Smash Land como podemos ver y bueno, echaré una partida y si os gusta, si os apetece tenéis el enlace en la descripción porque es un juego gratuito para que echéis una partida si queréis aviso que no he jugado nunca al Super Smash Bros. osea que he visto mucho video pero no he jugado vale, tenemos aquí varias opciones, voy a seleccionar arcade y voy a escoger pues no me deja escoger otro que el Mario ok, ah no, si puedo escoger estos también Pikachu, Link y Kirby aparte, bueno, empezaremos con el Mario no es un mal personaje, vamos a empezar no estamos con nosotros mismos, vale 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 Bueno, pues no ha sido tan difícil como parecía. Vamos a seguir. Pikachu, en este caso. A ver... ¿Eso qué es? ¡Mostrio! Madre mía, madre mía. Este tío, no sé qué es. Bueno, son personajes de Pokémon, pero no sé qué pintan. ¿Por qué le ayudan a él? A mí es curioso que los escenarios se supone que son... Tienen que ver con el enemigo. Perfecto. A ver si se cae ya. Pues me lo ha cargado. El personaje, pues... Bueno, no sé si ha sido más cogido que el anterior. Bueno, sí, porque se ha cargado una vida mía. O sea que en principio... ¿Pero esto qué es? ¿Cuántos vidas hay aquí? ¿Cuántos muñecos hay aquí? ¿Cuántos Kirby's? Vale. Y encima me voy... Para abajo. Que listo se ve. Aquí es como que hay que cargarse como a tres, ¿no? Diferentes. Vale. Y aquí arriba tenemos las diferentes vidas de cada uno, se supone. Y abajo... No puedo entender muy bien la puntuación de abajo. A que hace referencia. Madre mía. Madre mía, qué complicado. Encima del árbol le da por soplar de vez en cuando. Vale, creo que me he cargado uno, ¿no? Bueno... Claro, es que no. Es que... Salen hasta que... Mierda. Me caí fuera. Bueno. Pues se acabó la partida. Bueno, ya sabíais que yo soy manco de por sí. O sea que no os da de extrañar. Bueno, espero que os haya gustado el juego. Y si os ha gustado, como ya he dicho antes, tenéis en la descripción un enlace a la web de... De... Del grupo... Bueno... De... De los fans que han hecho este juego. De los fans de Smash... De Super Smash Bros. Y... Allí también el enlace al... 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 Al archivo para Windows para... Para poder jugar. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Al... Al... Y... Gracias por ver el video.